Vamos a continuar con nuestro programa, presentando ahora a Cristian Gómez, Aproximaciones de Neuroarte y Metacognición de la Náhuatl. Bueno, Cristian tiene también una trayectoria bastante extensa, ahorita también en esta mesa procuramos que fueran compañeros y estudiantes del posgrado de maestría, con la finalidad de, pues también, ¿no? Se conoce, ya vimos en la primera mesa lo que está haciendo el doctorado, ahora lo que es lo que se está haciendo en maestría, nos comentó el maestro Luis y bueno, el maestro Cristian, pues tiene también una trayectoria destacada y con varias obras, varias muestras de lo que se puede hacer, trabajando fuerte, ¿no? Nacido él durante un terremoto allá en Chapultepec, México-DF, tiene formación, estudios de música, guitarra clásica y también en 1997 integró las armónicas de jazz rock, jazz de Macía, funde el ensamble Gaita Mestiza, que también aquí tuvo participación en varias actividades de difusión cultural en nuestra, aquellas instancias que era en MAP, ahora en la Facultad de Cidiseño, y pues ha tenido presentaciones en diversos sitios de México, que nos trataríamos aquí media hora citándolos nada más, este, nos ha presentado en Suecia, Escocia, Indonesia, en la India, funde y dirige Teuticacari, o Templo de Artes Nahualicas, bajo el pseudónimo de Xochipiltsin, XTM, y colabora en la estructuración, bueno, para el plan de estudios y, en fin, les voy a comentar lo que está diciendo también en la maestría. Recibámoslo con un abrazo al comisionado Cristian Gómez. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por esa introducción tan ensalzada, muy amable, muchas gracias. Bueno, pues bueno, estamos aquí para continuar con las investigaciones que se han estado realizando en esta honorable Facultad de Artes y Diseño. Entonces, estoy con ustedes para hablar un poco de neuroarte y metacognición de la área. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda? Aquí tienes bastante gente que no se ha acercado como tal a tu propuesta. Entonces, si yo te preguntara qué es arte, ¿qué sería lo que me responderías? Te diría que la pregunta está mal formulada, ya que el arte no es un concepto, es un post-excepto. Por lo tanto, no se puede contestar a una pregunta que no esté bien hecha. Entonces, ¿cuál es tu definición de arte? Mi definición personal de arte radica en un estudio metacognitivo del fenómeno primario de educación, que es cuando el universo físico-químico impacta a un ser senso-perceptual por sus vías sensoriales, y ese mismo impacto genera conocimiento. Entonces, la manera con la cual el universo físico-químico genera conocimiento de lo complejo en un ser senso-perceptual, ese fenómeno natural, eso es arte. Desde un punto de vista primario. Obviamente, como esto es una ciencia natural, eso nos da pie a que esto es una fórmula física. Por lo tanto, la definición de arte quedaría, ya desde un punto de vista más digerido, como... Definición de arte sería directamente proporcional a la magnitud de la experiencia vivida delimitada por el foco perceptual del receptor. De ahí que, para que pase de percepto a descripto, tendría que haber un intermediario que sería el léxico. Entonces, ya es la definición personal, social de arte, sería definición natural de arte delimitada por el léxico. Gracias. Mi definición personal con mi léxico es la misma que se utilizaba aquí hace cientos de años, que es Yolteo Guía. Por la experiencia. Gracias. ¿Cuál es la diferencia del percepto y el descripto? El percepto es una alucinación informática, que se puede conocer ya con un lenguaje mucho más digerido, como una manifestación neurocinematolográfica. Entonces, son todas estas cualidades que tiene el cerebro para duplicar el entorno físico-químico en una parte interna, por medio de alucinaciones. El descripto es la manera con la cual esos paquetes se decodifican, a través de un nuevo código que es todavía más especializado, que es el lenguaje lingüístico-verbal. Entonces, justamente, ahí lo podríamos comparar con la palabra O-METEOTO, que son tres fases para generar un universo entero. Uno es el externo, que es el universo físico-químico, otro es el percepto y otro es el descripto. Entonces, ese triángulo es el triángulo de la existencia. Uno detona a otro. Si falta alguno existe, es fantástico. Por esta opinión, ya que hablamos de físico-química y de ciencias exactas, es de la física cuántica, la cual dice que todo lo que percibimos es una mera ilusión, que no existe si no lo pensamos, y refiriéndote a tus conceptos, percepción, símbolo, observación y cosmovisión, según sus palabras. Ok, le voy a pedir que en un momento me vaya repitiendo otra vez uno por uno. Entonces, voy a... no, pero conforme los vaya contestando. Ah, ok, ok. Si no, no contesto a todos. Entonces, la primera fue... Física cuántica. Pero, ¿qué es la física cuántica? Sí, la física cuántica nos dice que... Ah, ya, bueno, que nada existe, que nada existe, que todo es un resultado del cerebro. Así es. Este, la mitad es cierta, la otra mitad no. Lo que es cierto es que lo que estamos percibiendo no es lo que es real. Eso se ha dado muchas malas interpretaciones para creer que el entorno físico-químico, por lo tanto, no es real. Pero no, simplemente está mal explicado, porque ha estado mal digerido. El entorno físico-químico es real y verdadero. Entonces, esta mesa que está aquí, todos la sintieron. En el momento en el que yo la pegué, yo la pegué, sintieron la mesa a través de los cambios de presión que se generó por el bote de mi mano, a través del aire, provocan los cambios de presión en su tímpano, en el momento en el que penetra y se convierte en un estímulo eléctrico y pasa al cerebro, Ese estímulo genera una alucinación. Esa alucinación es lo que conocemos como sonido. Antes, no era un sonido, era un simple cambio de presión en el aire, lo cual es una realidad física absoluta. En el momento en el que entra a nuestro cerebro y es decodificado y transformado en una alucinación, en ese momento ya se da esta maravilla de la percepción. Por lo tanto, ese sonido como tal afuera no existe. Pero si existe su materia natural, que es el cambio de presión, entonces nuestro cerebro genera una alucinación bellísima por un cambio de presión. Ahora hagamos un ejemplo con un armónico. Eso que escucharon, hubo uno que sí fue real y hubo otro que chocó, que fue una creación total y absolutamente del cerebro. Toda esa maravilla que pasa en nuestro interior de cómo interpretamos lo que está afuera, eso es lo que es una ilusión. Pero no es que no exista. Por ejemplo, ese tono azul, como azul, como lo estamos viendo, eso es nuestra parte florida y artística de cómo estamos interpretando el entorno. Pero realmente es un fotón con una longitud de una específica, punto. Que si esa longitud la movemos, cambia. Pero es nuestro sistema que puede hacer que estos cambios se den alucinatoriamente. Por ejemplo, la frecuencia simplemente es la cantidad de crestas o vallas que pasan en un metro en un segundo. Una misma onda, si yo la acelero más, genera una onda más aguda. Y mi cerebro alucina entre Ooooooooh O toda una gama de alucinaciones de grave agudo. En el universo físico-químico simplemente fue una onda que se desplazó más rápido o más fuerte. Entonces, la mitad es cierta. No existe como la percibimos. Por eso es que tenemos que tener una... ¿Qué hay de eso? El lleno de la acel. Y hay que parar esto. La mitad está bien dicho. Y es que lo que está afuera no es como lo está, como realmente es. Sino que es una interpretación basados en nuestra percepción. Pero sí existe. Si no existiera, nosotros mismos no existiríamos. Somos un resultado de ese entorno y de la necesidad de ese entorno de poder entamblar una conversación. Entonces, sí, igual el equivalión dice que todo es mente. Pero la verdad es que es falso. La mente es una cuarta parte del todo. Porque sin el cuerpo no existe la mente. La mente es el software de nuestro maravilloso hardware. Entonces, si no hay hardware, no hay software. Entonces, no es que no exista, sino que como lo vemos, no es como realmente es. Si tuviéramos otro tipo de sensores, probablemente podremos ver cómo están atravesando en este momento neutrones. Todas pasan la materia, inclusive rayos gamma o rayos X. Pero, bendito sea Dios, no podemos percibir eso, sino que sería un caos. Si no pasaría algo aquí, nos asustaríamos, nos chocaríamos. Entonces, nuestros sensores están limitados para lo que aparentemente necesitamos para la subsistencia básica. Por eso hay técnicas que nos ayudan a sensibilizarnos de más y educar nuestra percepción para que sea lo más amplia posible. De ahí que la definición de arte sea post-septual, justamente. Mientras más experiencia se tenga, la definición va a ser más concreta y más amplia. ¿Cuál fue la segunda? Bueno, mis preguntas son, referías un poco hacia la cosmovisión mesoamericana. Y por eso quería experimentar tus definiciones para poder ver si las aplicaba. Pero más bien, mejor aplicarlas tú. Y tú me dices, ¿no? Percepción, ya más o menos ya la escribiste. Símbolo, símbolo, pensando en la gente que hacía los códices y que quería expresar algo. Observación, como parte de esa forma de plasmar algo, de querer dejar algo para la posteridad. Y cosmovisión, desde el punto de vista ahora sí personal, de cómo lo describes. Ok, ¿era símbolo? Observación y cosmovisión. Percepción y análisis. Ok, lo interesante es que, bueno, mis definiciones personales por un gran proceso de desarrollo humano que tenía en los últimos 23 años, profesionalmente, se han basado en el adiestramiento de mi proceso de observación, en el cual incluye el desapego a mi yo. Por lo tanto, intento hacer las definiciones más cercanas a cómo el universo físico-químico me da la información. Por lo tanto, las definiciones que estamos buscando van a variar un poquito. porque dijo algo muy interesante y muy peculiar, basados en la cosmovisión de los antiguos, de los prehispánicos. Si estoy sentado en esta mesa es justamente para poner un granito de arena en ese aspecto, ya que infinidad de antropólogos, historiadores y todos estos grandes personajes estudiosos y científicos, pues han hecho teorías muy, muy extensas, vastas y ricas de lo que pudo haber sido una cosmovisión prehispánica. Usted, ¿cómo cree que fue su cosmovisión la prehispánica? Bueno, yo creo que son muchas disciplinas dentro de una expresión matemática, astronómica, tratando de explicar el tiempo y correlacionándolo con la vida en ese momento. Y precisamente es complicado, precisamente la cosmovisión mesoamericana y que no alcanzamos a comprenderla y solamente lo vemos desde una lista. Por eso, cuando tú hablas de hacer una definición casi exacta, me llama la atención que tú lo puedas hacer y puedas plasmar tu definición. con una cosmovisión mesoamericana. Exacto. Siempre hemos tenido un acercamiento a estos temas, de tratar de revivir la cosmovisión y sobre todo esta nueva moda de llevar a cabo su filosofía, la tortecayo, la mexicanidad, todas estas tendencias. Sin embargo, hay un punto muy, muy, muy importante y clave que es la cosmovisión. Exactamente, como tal. Porque siempre se ha abordado desde la formación cosmogónica grecolatina judio-cristiana holibudense conquistada. O sea, de, perdón, la dije al revés, pensé en alemán. La de un conquistado por grecolatinos judio-cristianos holibudenses. Por lo tanto, primero tendríamos que comprender la cosmovisión que estamos practicando. Esta misma charla se está dando en latinvulgar, desarrollada en México. México. Es como un nuevo español. No, México. Es un aztequismo. México es parte de la lengua española que comprende este territorio, que es parte de la cosmovisión. Es un aztequismo. México. Si nosotros analizamos nuestra cosmovisión, podemos llegar justamente a las raíces de cómo se estructura la cosmovisión para saber cómo estamos estructurando nuestro pensamiento. Cosmovisión. El orden de lo que vemos. Que el español castellano tiende a utilizar el término visión para referirse al efecto perceptual. Entonces, la palabra significa, por vías biológicas, cómo un ente estructura el orden de todo lo que está alrededor de sí, dándole un significado para poder generar lo que se llama el sentido de pertenencia. Dando el sentido de pertenencia, la energía ya se encamina a otras facultades cognitivas que ya pueden desarrollar otro tipo de tareas, como lo que es la cultura. Entonces, la cosmovisión, desde un punto de vista ortodoxo, se tendría que llamar cosmopercepción. Y esta empieza justamente cuando un ser es impactado por un efecto físico-químico, ya no entra un botón, impacta en nuestra retina, se genera un par de sucesos, se pasa a una señal informática, entra a nuestro cerebro, y para poder tener una interrelación con este entorno, le empezamos a dar significado. El significado es lo que estábamos diciendo previamente, que es, nace por un descripto, y es por asociación de esencias. Cuando uno experimenta una esencia específica, genera un proceso subconsciente de la abstracción, que es desmaterializar un objeto para quedarte con su esencia, y se utiliza como un detonante de significación para generar comunicación. Comunicación, información y conocimiento son tres herramientas que van de la mano, pero no son lo mismo. Están íntimamente pegadas, pero no son lo mismo. Ya para hablar de símbolos, ya es la creación de comunicación, y la comunicación biológicamente hablando, no es más que la estandarización de acuerdos para que haya justamente un orden social, principalmente. Entonces, basado en estos estudios, y en la manera en la cual muchos cronistas lograron descifrar algunas fases de información, como Saúl, como Olmos, como Motolinía, como Ferratolomía de las Casas, estudiando la parte que está en Nahuatl como tal, en Tecpilatoli, o inclusive en Nahuatl y Toa, podemos, de una manera natural, intuir cómo estructuraban su epistema y su doxa. Y esto nos demuestra que su cosmovisión no es dualista como se maneja en nuestro mundo pericolatino-jujer-cristiano-jujer-budense. Tan es así que todas estas personas que han estado abarcando estos temas, a pesar de que hacen desarrollos bastante sustanciales, no ha habido uno que le haya podido dar un uso útil y práctico lo suficientemente sustancial para que se vuelva una necesidad social. La sociedad no ha encontrado los elementos lo suficientemente concretos en nuestras investigaciones para asimilarlo y ponerlo en una práctica diaria y cotidiana. Por lo tanto, esa cosmovisión es noticia. Está hecha justamente con una idiosincrasia fideocrisiana-jujer-latina, por lo tanto, no cuadra y está siendo interpretada por la parte del pensamiento fantástico. Si nosotros estudiamos todas las bases que nos plegan estos cronistas, no los posteriores de Semana Blanco, sino los que estuvieron ahí vivos, en contacto, nos describen todas las cualidades de un torte acá y no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, podemos empezar por analizar algunos escritos interesantes. Aquí. Primero nos dicen que estructuran su pensamiento de manera difracista. Eso no existe en castellano. Y no solo difracista, sino que aparte es difracista con arte. Por lo tanto, tienen un perfecto equilibrio entre hemisferio derecho e izquierdo. Eso ya nos tumba toda nuestra sociedad, ya que podemos ver un ensayo, bueno, un ensayo en un magnífico libro que ya se ha convertido en una Biblia para los neurocientíficos que se publicó hace como cinco años en Yale, que nos dice el libro se llama El maestro y su emisario, el cerebro dividido. Y nos muestra cómo por el método científico experimental, Occidente está total y absolutamente dominado por el uso del hemisferio izquierdo. y bajo este mismo parámetro nos demuestra que quien tiene que generar todo el proceso importante de estructuración cognitiva tiene que ser el emisario derecho. Y por eso se le llama el maestro. Y el emisario es aquel quien lleva a cabo lo que el maestro dice. Entonces, el libro nos comenta cómo el emisario hizo un golpe de Estado y hay una dictadura ahorita total. Tal es así que todos los sistemas de educación que ustedes vean en este momento son total y absolutamente estructurados por el hemisferio izquierdo. Son lógicos, teóricos y no solo eso, son conductistas, pero conductistas extremos. Inclusive en la facultad, en la máxima casa de estudios de arte de toda Latinoamérica que es la facultad de arte y todo y todo y todo. Seguimos teniendo un modelo conductista. Si yo hago una presentación en la cual incluyo fases que se tienen que desarrollar por el misterio de derecho choca porque no es académico, ¿por qué tengo que utilizar el pensamiento lineal jerárquico? Bla, 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 bla. Entonces, desde ahí ya estamos viendo cómo estamos estructurando la definición de arte que es una profesión y en Grecia era de las más viles. Aquí, si nosotros vemos lo que decía el Padre Molina, tú te callo, oficio, arte para vivir. Quiere decir que el arte ni siquiera era una profesión. El arte era la base de todas las profesiones. ¿Cuál es la primaria? Generar una vida con un rostro que tenga su identidad propia pero que al mismo tiempo sirva a tu comunidad. eso literalmente es una integración de los dos hemisferos. Eso Occidente no lo va a entender hasta quién se lo pone. Y esa es una manera natural de ser. Por lo tanto, si quisiéramos tratar de llegar a la cosmovisión de la antigua Nahuac, lo mejor que tendríamos que hacer sería irnos a Asia ya que ahí los estudios neurocientíficos dicen que son los que mejor equilibrados tienen los cerebros para realizar las acciones y basados en todo lo que nos dicen que todo todo se tiene que probar todo se tiene que dialogar y metafóricamente se dice que hay que dialogar con el corazón y bueno, como occidentales corazón, amor, sentimientos, bla, 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 bla y realmente la significación del corazón es totalmente otra. los sentimientos aquí se referían por el hígado porque era lo que realmente se sentía cuando uno se enoja se le va a uno al hígado y la bílis y aquí está el pan y el corazón no tiene nada que ver el corazón es un músculo que nos permite estar activos y Miguel León Portilla lo explica de una manera muy bella porque nos da justamente una narración etimológica que es lo que necesitamos hacer estudiar las palabras desde su origen por observación no por una interpretación o una este comparación occidente usualmente hace la observación por sus propias vías que es un circulito de este tamaño entonces si uno quiere analizar algo lo analiza desde lo que uno conoce esto es interpretando o comparando sin embargo pocas veces se lleva a la experiencia física para que el cuerpo genere el conocimiento y de ahí pasa el percepto y de ahí el descripto como estamos dominados por el hemisferio izquierdo el hemisferio izquierdo tiene un potencial tan grande que por entender una definición nosotros creemos que ya entendimos y no es cierto la mente nos hace creer que lo entendemos pero en la realidad o sea ya que el cuerpo ya lo desarrolle ahí es donde me dice la hijo como que entonces no era tan fácil mezclar los colores pero aquí decía que rojo y verde me daba café y esto me salió como que ni siquiera lo entendemos la retina tiene un conocimiento específico distinto a la vista los sensores generan entendimiento por sí solos de ahí que los conceptos de la náhuac se generan a posterioríticamente no conceptualmente por ejemplo yo lo que corazón como derivado de olin yol otl significa literalmente en su forma abstracta yolo otl su movilidad o la razón de su movimiento se entiende del viviente consideraban por tanto los náhuac al corazón como el aspecto dinámico vital del ser humano entonces divinizar la realidad por obra de un corazón en donde habita lo que es divino implica que las acciones son las que están siendo realizadas de una manera majestuosa por lo tanto hay experiencia hay un proceso de compilición por expertis por moverse y hacer las cosas entonces basado en estos estudios justamente estoy estructurando una propuesta que está hecha total absolutamente fuera del entorno occidental y es crear una cosmovisión anahuaca la cual es cosmovisión metacosmogónica bellamente significada y es comprender el origen de la cosmovisión como se estructura que eso es tecnología perceptual o sea el agonismo como hacer que la percepción se sobreexalte y se eduque y a partir de ello comenzarán a ser los descriptos eso es una cosmovisión y desde que no está hecha por ninguna rama científica sino por un artista plástico es más fácil que pueda tener si no verdad una cercanía no tan lejana pero un poquito más cerquita por eso es que padre Molina dice oficio arte para vivir el arte como sustento de cualquier profesión como una obligación existencial naciste siendo homo sapiens sapiens con un potencial cognitivo en su perceptual superior a de cualquier especie en sí bueno demuéstralo haciendo cada acción de tu vida con arte por lo tanto el arte no es una profesión es la base de la cosmovisión por lo tanto es la base de la estructuración del episteme lo que nos pondría una rayita arriba de China ya que en China de todas las artes el arte superior más alto que tienen es la caligrafía y es el episteme por lo tanto en Xochitl el encuícatl implica que el simple hecho de generar una oración eso ya es una obra de arte y si con eso aparte estructuramos acciones ya es exponencial entonces bueno di muchas vueltas pero no sé si logré responder sus preguntas si crees tengo una más pero dependiendo del tiempo si no depende del tiempo si no se nos den aplausos si ahorita para comer su coloquio vamos a pedirles mientras que nos comenten nuestros ponentes acerca de esas exposiciones los puntos y pues ya después los dejamos acá afuera para que bombarde las preguntas para que estiremos las pernas así que Luis tú que nos podrías comentar en nuestra presentación a lo que tú viste a lo que te voy a pasar si nos podrías comentar pues bueno más bien yo tengo una intriga espero que puedan regalarme sus dibujos y los que no pues por lo menos sociabilizarlos en la página que abrió muy amablemente Vicente Valles que es coloquio de artes diseño méxico originario la idea en este sentido es apelar un poco a a qué pasaría qué pasan con estas imágenes que suiten bien inmediato de una vivencia inmediata para mí esta situación fue de una vivencia inmediata que congrega varias situaciones yo aprendí mucho ahorita también con estas estas conversaciones esta situación que se dio como conversatorio con Hugh y pues a mí me enriquece mucho esta situación también me quedan muchas otras preguntas yo soy bien siempre me quedo en la duda entonces una de estas situaciones tiene que ver con realidad y no realidad yo creo es para mí una creencia nada más espero que no no recibas al ser por el lugar que toda la gente en un momento dado tiene la sensación de algo auténtico que determina esa persona como real en la filosofía occidental o que llamamos occidental podremos ver indicios de un cuestionamiento sobre la realidad desde todos los ideólogos alemanes no sé habrá aquí algún docto que sepa más sobre esta situación se han cuestionado sobre la cuestión de la realidad y del simulado creo que también nosotros por un momento hemos llegado a una conclusión y eso es personal de lo que se da por simulado o simulado de lo que para nosotros es auténtico y eso ya queda en la capacidad del individuo para asimilar cierta cantidad de información me gustó mucho esta idea de que la realidad pues sí es holográfica pero no dista mucho de los esfuerzos de los budistas zen de querer interpretar las cosas tal como son y incluso ahí hay un debate si uno se pone a visitar un poco la bibliografía de las escuelas o si incluso uno practica un poquito pues va a poder ver algunas cosas yo creo que si es experiencia es muy difícil determinar algo porque si es experiencia entonces es la línea de nuestra vida la que va a determinar ciertos parámetros con respecto a lo que se puede determinar como realidad o como autenticidad para mí por ejemplo la palabra México originaria no sé cómo le suenen a ustedes me sonó algo conflictivo en un momento donde la cultura a mí me resuena en lo que yo podría llamar un simulacro o sea por eso estas reflexiones que yo les conté como relatos un artesano tiene una idea de un México y yo voy y le quiero comprar algo de otro México entonces a final de cuentas la interpretación permite la para mí permite la construcción de la realidad para mí la realidad siempre se está moviendo y se está reinventando entonces está muy canijo porque no hay nada permanente inmediatamente surge otra teoría cerebral y entonces viene a tumbar la otra podríamos pensar que es perro y tiene razón en la naturaleza de los hemisferios cerebrales pero habrá algún momento en el que el ser humano o la naturaleza misma mute y vuelve a cuestionar los conocimientos que tenemos los seres humanos a mí me gusta una frase que tiene también Javier Sabines que dice que Dios es tan tan travieso que hace de los antibióticos bacterias mutantes o sea el hombre quiere sanar el mundo pero ante eso la realidad ya también se está transformando y por eso el conocimiento y eso es lo más rico después el conocimiento también se está creando constantemente porque es vida es vivencia como lo que yo pretendía en este instante era como hablar de un poco de laboratorio de dibujo entonces para mí es esta parte la que a mí me motiva mucho a estar presente aquí yo le agradezco a Xiu tiene una visión muy particular muy curiosa sobre pues captura entonces esta situación para mí fue muy fortificante gracias este pues me gustaría complementar eso con el pensamiento de los antiguos justamente y es que la estructuración de la episteme se hacía en que occidentalmente se traducía como poesía pero verdaderamente va muchísimo más allá ya que si abstraemos por cualidades esenciales se tendría que traducir como el pensamiento bellamente significado y John Portilla dice algo muy interesante que ha encontrado en sus estudios donde concretamente se afirma también que con el pensamiento bellamente significado es el único camino para decir lo verdadero en la tierra por paradigmas y por indefensión aprendida creemos que no podemos nombrar la verdad por lo verdadero así como también por indefensión aprendida creemos que no podemos llegar a un estado de iluminación siendo que eso en la náhuac era la primera fase de enseñanza a nivel infantil entonces rompamos paradigmas y aprendamos a a buscar aquello que nos han prohibido o nos han mencionado por paradigmas que no podemos lograr para tener un conocimiento de lo que es verdadero lo único que tenemos que hacer es anular nuestro yo y a partir de ahí nace justamente una relación de nuestra persona con el entorno tal cual es una de las maneras que nos enseñan los antiguos es crear el pensamiento en Xochitl y en cuica cuy viene de vírgula de significación aquello que se significa por las vías de lo que puede generar algo florido y esto es simplemente otra manera de decir arte entonces lo primero a lo que nos tenemos que confrontar es a una dictadura cosmogónica arqueolatina judio-cristiana para tumbarla y poder ver quiénes somos y comprender justamente la diferencia entre realidad fantasía y saber que hay las realidades sociales y senté otro que quiere decir la realidad verdadera o negli temicto cuando uno entra en ese estado es cuando uno entra en el estado de iluminación lo que se conoce vulgarmente y ese es el primer estado en el cual se entraba entre el Pochacal y Don Wilkacal desarrollarle el rostro a la persona y eso es quitarle sus máscaras entonces pues bueno los invito a que los que lleguen a estar interesados pues en algún futuro no muy lejano pues se metan a los talleres del método plástico que estamos desarrollando para aprender y desarrollar el arte desde esta cosmovisión artificial de Ars Factum Ars Facere es una cosmovisión hecha con arte justamente para deslindarnos de la cual en la cual vivimos y podemos tener un punto de referencia es lo mismo que aprender otro idioma mientras no aprendamos otra lengua aunque sea tonal como inglés o francés o alemán no nos vamos a dar cuenta de que tan mal estructuramos nuestro pensamiento en castellano y ahí es cuando ya comenzamos justamente a desarrollar por vías de la experiencia por vías de la madurez y madurez como la confrontación o la manera de convertir el conocimiento y experiencia en sinónimos hasta que no hagamos eso no podemos desarrollar realmente un conocimiento puro o sea madurez entonces hasta que no maduremos nuestra cosmovisión no vamos a poder realmente llevar a cabo a la antigua porque siempre lo vamos a estar viendo desde afuera como un objeto de estudio y no tiene que ser un objeto de estudio tiene que ser una guía porque su método de observación era así alejados de su yo justamente vamos a hacer un calendario así cuando empieza con la cuenta ahí está ahí sale ahora cuenta con tal ¿no? y hasta que pasan generaciones ya regresan al mismo lugar ¿sí? ¿cuánto pasamos? 60 días pues esa es la luz en cambio cualquier otra cultura pues impone sus proyecciones ¿no? que si cuando nació tal persona cuando apareció tal persona como se fundió el reino el proceso de observación en el Anahuac era deslindado de un yo precisamente por un proceso de reivir con el entorno por lo tanto se hacía un proceso de una realidad verdadera a un Anahuac antiguo no se hubiera ofendido si lo hubieran hecho de mal si yo aquí digo que tenemos que adiestrarnos primero y domesticarnos todos se nos echan encima porque nosotros somos humanos no somos animales ¿no? es todo lo opuesto somos animales domesticados ultra refinados con un potencial divino eso es lo que genera un milagro que somos animales ese es el verdadero milagro y podemos hablar de cosas que van más allá de la informática sutil que genera el vitor entonces bueno los que estén interesados los invito a que próximamente participen en el seminario que se va a abrir investigación para poder estructurar en comuna el método plástico tecnoperceptual con el cual podremos pues si no revivir por lo menos enraizarnos de una manera digna descolonizándonos lo cual también nos ha ayudado a generar neologismos tal como en castellano como en náhuatl y por un proceso de abstracción y de apropiación artística pues hemos adoptado el texpilatónico como lengua franca hay que darle uso si no no va a ser nunca la necesidad social no sé si hay preguntas si hay tiempo o no o lo que sea ¿ya? si ahorita este bueno vamos a darles un aplauso a este para que se den esta noche y también les damos su reconocimiento y bueno los invito entonces para que estén conectados hago el comercial lo más sencillo es el facebook que es este diagonal teo cuica cali y a partir de ahí pues ya podremos estar en contacto para los otros seminarios que se van a abrir muchas gracias Vicente por este gran esfuerzo que estás haciendo de dormir que se va a abrir si de 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 Gracias.